No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí Tú me has dado tanto que... No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí Te devuelvo cada gesto, el lugar de mis talentos Todas las canciones que revelan tus promesas y hablan por ti No te vengo a pedir, solo quiero darte Si he podido vivir, todo cuanto tengo Me ha costado nada y aún me das el aire Si he podido ser luz es por ti No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí Tú me has dado tanto que... No te vengo a pedir, solo quiero darte No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí No te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí No te vengo a pedir, no te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí Tú me has dado tanto que... No te vengo a pedir, no te vengo a pedir, solo quiero darte lo mejor que hay en mí No te vengo a pedir ¡Suscríbete!